hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento las personas que reservaron la versión para pc de ghost of tsushima director scott en países que no tienen acceso a playstation network fueron notificadas este fin de semana que sus compras fueron canceladas y reembolsadas automáticamente steam green man gaming y epic game store suspendieron los pedidos reportó el sitio web euro gamer la noticia llega después de que valve retirará abruptamente el juego de la lista en 170 países ghost of tsushima sólo requiere vincular una cuenta de psn para su modo multijugador legends un requisito del que está exenta la campaña para un jugador como dijo el desarrollador del juego en una publicación recientemente por lo que la parte más importante del título todavía se puede jugar sin vincular la cuenta de playstation network steam green man gaming y epic game store tenían descargos de responsabilidad según euro gamer las personas afectadas recibieron un correo electrónico donde se les avisaba que sus pedidos serían reembolsados el mail decía el editor de este juego ahora requiere una cuenta secundaria para jugar partes de este juego y esta cuenta no se puede crear desde su país para más información relacionada al mundo de la tecnología los videojuegos el streaming y mucho más te invito a suscribirte al canal también activa las notificaciones deja un comentario y un gran me gusta yo soy adolfo pestana esto es hormiga tv y será hasta la próxima tanto un gran me gusta